Hay famosos que son de verdad, entre ellos el chef Carpentier, mira a Jennifer Warner que se toma con todo el humor del mundo. Explica, contextualiza. ¿Qué es este videoclip? Es como una segunda patita del de ayer, guau. Te explico, ayer nosotros en el intruso tiramos este video de Instagram de sus cumpleaños alegres, ¿se acuerdan? El digital de la discoteca. Oye, el chef, ¿te gusta ver a los famosos que se muestran tal como son, etc.? Nos morimos de la risa, esto se comentó mucho. Y esta es la respuesta de Carpentier a nuestra publicación de ayer. Mira, póngale play. Hola, quiero hacer una aclaración que le dio ayer. Respecto a que estaba celebrando mi cumpleaños, están todos equivocados en el cumpleaños del mundo. El resto es todo, la pura verdad. Salud, chico, disfrutando acá desde el cariño. Y sigue chupando, que pide. Oye, lo único que me interesaba aclarar es que efectivamente no estaba celebrando, festejando su cumpleaños, sino que más bien el de su señora y el resto decían, es todo, todo verdad. Un video que además se está viralizando y que la gente lo agradece. Dale, vaya. Estuve en ese mismo resort. Y estuve igual que Christopher Carpentier. ¿Cómo que? Oye, costado. Ábrelo todo. Salud. Igual no estaba. Eso son esos resorts como VIP, donde hay todo incluido. No, pero si es el paradisus, lo que pasa es que mañana puede estar. El paradisus es un... Mira, ahí están los dos videos. La diferencia. Sigue con la misma cara. Lo que pasa es que el paradisus es un resort donde van prácticamente pareja. Está dividido adentro. Yo no me pagué esto. Yo me gané ese premio. Fue el premio que me gané cuando salí segundo y mi nombre es. Era una semana en ese resort y está dividido. Entonces hay uno que es para jóvenes, otro que es para familias con niños. Acá es prácticamente solo para las parejas. Y tú andas caminando y es como pura música, cena, así como que... Es maravilloso. No, es ciclo. Es que aquí abren los ciclos para tomar. ¡Quiero ver la vez! Oye, que se va con el frío que hace afuera de estas imágenes maravillosas. Pero yo quiero pedirle a Christopher Carpentier, ya que no era su cumpleaños y al de su pareja, que el 23 de agosto, que sí es su cumpleaños, que suba otro día. ¡Ay, viejo! Yo le quiero pedir otra cosa. Suba otro día. Ya, está sucedido. A Carpentier le quiero pedir, ya que está subiendo tantos vídeos, la receta o el dato de cómo no tener caña el otro día, porque de verdad está perfecto después de ese carrete. Yo te digo el tiro. ¿Pero es que qué? ¿Se tomó una cerveza? No, porque ahí hace mucho calor y húmedo. Entonces al final como que... Sí, pero es la caña. No hay caña. No hay caña. Transpiráis todo el alcohol. Se te va el alcohol. Un sommelier me dijo que lo mejor para la caña era tomar tónica solo al otro día. Ah, sí. ¿Me está hecho que ya no te suba? ¿Qué lo hace? No, no es michelada. La michelada también sube con la caña. No, pero es que eso es para seguir curado. No, porque te recupera. No, pero todos los minerales y las frases te estoy perdiendo, porque con la caña eso pasa. Oye, no se deshidrata. Yo encuentro lo mismo que están diciendo. Ayer lo dijo Roberto por WhatsApp. ¿Qué? ¿Qué dije yo? Sino que como que nos parece que es más honesto, porque él ni siquiera dice... Yo no tomé, yo no estaba... Yo le escribí. A ver, te la escribí. Le dije que era un ídolo. Le dije, loco, era un ídolo. Bacán la honestidad, porque Clara... ¿Quién es? No, no sé, no he visto. No creo que me haya respondido. Oye, está de cumpleaños la señora, que tú crees que va a estar respondiendo a mí. Tiene que estar mete, mete ahí con la señora. Porque después subió un video con la señora, súper romántico. Muy romántico. Con una mesa, al lado de las vallas. Ahí está la señora comprando. Entonces me imagino que viene un mini carpentear seguro. Qué rico. O no sé, algo vendrá, pero ¿quién me va a estar respondiendo? Con peta donde vamos a la arena. ¿Por qué es tan relevante esto? Porque hay dos cosas, Masterchef Junior. Viene un Masterchef Junior después de este viaje. Exactamente. Oh, maldito. Pero acá él, en vez de decir, oye, me equivoqué, perdón, o como tratar de sacar el poto a la jeringa, él como que lo repasa, ¿no? Pero es que él lo... Se autovalida más. Obviamente, porque él no comete ningún error. Está carreteando, está de vacaciones. Obviamente que no está cometiendo ningún error. O está pasando. Incluso uno ni se mueve. Es playa, comida, bar. Playa, comida, bar. Y es toda tu rutina, todo el día. Entonces me parece súper bien. Cualquier cosa, te agarra un caballero y te lleva a tu pieza. Y después está ahí a la pieza un rato y después volvió a chupar. Y volvió a mover. Volvió a la pieza y luego volvió a chupar. Y luego volvió a la pieza. Uno engorda, testigo social. Uy, qué pasa, qué pasa. Ya, ordenemos. Porque si hay gente que se está subiendo al carro recién, veamos el primer video, ya, que comentaba ayer, que fue el más comentado, porque es bacán, digamos. Y después volvemos y después vemos la respuesta, la explicación del chef carpenter, que es de verdad. Mira el primer video. Este fue el primer video que de hecho debe ser su propia mujer o algún amigo ahí en el lugar que lo grababa, ¿no? Se escuchaba más la voz de Fetty Wap, el rapero atrás. ¿Qué más quiere la voz de Carpentier? Pero Val, no le entendía nada. Ya, entonces publica eso ayer y ante toda la convocatoria que generó en su Instagram por ese video de autenticidad total, hace las siguientes declaraciones de la playa del mar Caribe. Ahí está. ¿Viene? Se va acelerando mucho su cumpleaños, están todos equivocados en el cumpleaños del mundo. El resto, en todo, la pura verdad. Salud, sigo disfrutando acá desde el caribe. Qué buena. Qué buena. ¿Sabes por qué le dicen? Que de hecho nosotros al principio pensábamos que era su cumpleaños, porque se entiende muy poco, por lo tanto, pensábamos que era su cumpleaños. Después alguien de hecho por Twitter nos corrige, nos dice que es el cumpleaños de su señora, que le dijimos después también ayer. Pero es chistoso porque dice, no es mi cumpleaños. El resto es todo, ¿verdad? El video de la señora cuando se juro que es demasiado lindo. Es precioso. Ah, cuando están románticamente... Sí, le dice, ahí está la verdadera cumpleaños, era muy cerca y está la sorpresa. Por favor, pongan el Instagram también, el último. De Carpentier. Pero tenemos un tuit y me lo va a leer. Oh, Robertito. Roberto es igual al chef, pero más sobrio y menos rico. ¡Oh! Tiene menos plata, de verdad, tiene menos plata. Te mató. Se parece. Es que yo creo que se equivocó porque soy más curado. Danae Valdebenito, sí. Por eso menos que... Al menos mi pita sos tipo de avisión. Oye, ¿sabéis qué? Los hermosos son parecidos. No. Sí, tienen algo, ¿eh? Mira. Sí, el pelo. El pelo. Puedo hacer un video igual si quieren. Ajá, ajá. Claro. No, ningún problema. Es sábado en la noche. Hoy día, hoy día. Ay, hoy día en la noche. Ahora, ahora, ahora. Oye, qué bueno, él está tan feliz. Hoy día en la noche lo hago. Pero ¿sabéis lo que me gusta de Carpentier? Que fue honesto, porque te apuesto que otro famoso ha dicho... No, en verdad era una aplicación de Snapchat. No estaba curado. ¿Qué ha estado? Porque él también llegó. ¡Hijo de justo! Bueno, perdí mi teléfono. Yo había hecho esto como una broma para mis amigos. Perdí mi teléfono. Justo lo postearon. Él lo reconoció. Y ahora está haciendo una escalopa. Nos va a enseñar cómo hacer escalopa. Yo creo que está... Ese es el Master Play. Y lo podemos ver en otro programa. Escalopa a la arena. Tambores. Tengo el video romántico del chef Carpentier con su señora. ¿Le ponemos play o no? ¡Ya! Vamos, mira. Colócalo, calo. ¡Ay! ¡Hombres, aprendan! Ahí está la sorpresita que le tenía a mi señora para que ven que es de verdad. ¡Ey! ¡Ella es la cumpleañera! ¡A ver, espérate! ¡Hagamos algo! No, 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 no. Tienes que cargar primero. El romanticismo del chef Carpentier no merece que se nos chungue el internet. ¡Vamos a cargar bien el video y ahí lo vamos a ver! ¡Salgámonos todos del Wi-Fi! ¡Salgámonos todos del Wi-Fi! ¡Salgámonos todos del Wi-Fi! ¡A ver, mi consuelta en la Wi-Fi del programa! Oye, pero es que la historia de Christopher es muy linda porque él pasó momentos difíciles, vivió una separación. También tuvo problemas comerciales del trabajo con su restaurante, que perdió todo. Fueron momentos muy complicados en su carrera. Y hoy día, el sol brilla para Christopher, es exitoso en lo laboral, no solamente en Punta Cana, sino en su vida, en su vida, porque en lo laboral, bueno, conduciendo Masterchef, que tuvo un gran éxito, también con su restaurante, le ha ido muy bien. Además, familiarmente lo vemos muy contento. O sea, me parece muy bien, y además cuando la alegría llega, después de un fracaso, es más sólido todo, es más consistente, porque es más difícil que te vuelvas a equivocar, porque tienes ya una experiencia detrás. Muy buena reflexión, Nati. Tenemos el video ya bueno, ¿sí? ¿Se puede? Aquí está, mira, ahora sí. Ahora sí, qué bueno. El croma de Christopher Carpenter. Esta es la sopresita que le tenía a mi señora, para que vean que de verdad, ella es la cumpleañera. Vamos a ponerla así, para que puedan ver. Andy, un saludo a la cámara. Muy bien, gracias. Eso demuestra que de verdad es el cumpleaños de ella. Más sorpresas, acá en Paradisus. ¡Bravo! ¡Bravo! Sí, yo quería decir eso, tiene el canto, va a ser el embajador de la marca, con toda esta publicidad. Yo acabo de hablar de Paradisus, así que cuando quieran, me invitan de nuevo, señores de Medián. ¡Adiós! ¡Hola! Podemos hacer videos peor aún. Si nos invitan a todos juntos, parece mucho peor. Fijo, ahí va fijo. Ahí va fijo. ¿Por qué no les proponemos que nos lleven para el chuzo del tropico? Andy, si tú consigues eso, nosotros, no sé, ¿qué te podemos hacer? No tenemos problema, pero no es complicado. Vamos, vamos. ¿Todo el Caribe? Vamos, vamos. ¿Cuál es el sol? Desde Piaférez. No, de Jamaica. Ah, o no. Oye, pero después de esto, ¿qué queda? Porque uno ve estas imágenes en el Caribe, ahí compartiendo con la señora, ¿qué queda? Es inspiración para todos, pero es difícil de sobrepasar esto. Claro, es una cosa que va a quedar para siempre en tu vida, pero sí. Gracias.